Soy Margarita Hernández, su abogada de inmigración y naturalización. Recientemente se han vivido muchos cambios en la ley migratoria y se esperan muchos más. Usted prepárese y busque a un experto que evalúe su caso y lo asesore en base a la ley y la jurisprudencia, no a base de falsas promesas. Hay muchas personas sin escrúpulos que les hacen falsas promesas. Yo soy Margarita Hernández, la espada de la verdad, y yo no voy a hacer esas falsas promesas. Voy a evaluar su caso con mucho detalle para decirle si puede calificar o no. Llámame para hacer una cita en mi despacho al 281-974-2565 y voy a responder a cada una de tus preguntas. Y con la verdad voy a representar tu caso, tu familia, tu estabilidad en este país. Yo personalmente voy a ayudarte, a hacerte ciudadano o a pedir a un familiar, ya sea como residente o ciudadano, o cómo ganar un perdón. O visita mi página de internet, miestatuslegal.com.